El tema que nos va a ocupar en este curso es la violencia contra la mujer en sus aspectos penales y criminológicos y el primer módulo va a versar sobre los malos tratos en el ámbito familiar. A nivel mundial hasta final de los años 60 y comienzos de los años 70 las mujeres, los niños, los hombres maltratados, los ancianos eran prácticamente desconocidos en la literatura social mundial. En los años 70 proliferan los libros, los documentos, los artículos sobre la violencia. ¿Qué ha motivado este cambio de perspectiva, este cambio de situación? Bueno, pues en el año 1963 se produce en Estados Unidos el asesinato de John Kennedy. En el año 1969 también son asesinados Robert Kennedy y Martin Luther King. Se crea en aquel tiempo, se crea la Comisión Nacional sobre las causas y la prevención de la violencia y es en aquel momento cuando se elabora un informe serio sobre el comportamiento violento. Otro pilar básico en el descubrimiento de la violencia fue el movimiento feminista. Ayudó a muchas mujeres a concienciarse en sus sesiones y a no seguir ocultando un secreto que venían manteniendo durante mucho tiempo, que era que estaban siendo o habían sido golpeadas por sus maridos, por sus parejas. Muchas gracias por su atención.